por lo que deben invertir más dinero. Uno de nuestros equipos visitó un mercado en Santa Tecla, y este es el panorama, por eso le preguntaba, ¿va a ir mañana al mercado usted? Porque en horas de la tarde sacará sus conclusiones. Entre 80 a 150 dólares es lo que invierten algunos tecleños para la compra de alimentos durante el mes, y aunque adquieren solo lo necesario, dicen que el dinero no les alcanza, pues para ellos la canasta básica alimentaria continúa siendo costosa, a pesar de que el Banco Central de Reserva indica que está bajo 1.9% durante el mes de agosto en el área urbana y 1.7% en la zona rural. Antes lo que más gastaba era 50 dólares, y ahora los 11 días gasto 70, 80, 90. Me gusta mucho la verdura, siempre compro unos mis 20 dólares para toda la semana. Más antes gastaba como 50, 60, así como a la semana, pero ahora se me van casi los 100 dólares. Las carnes continúan siendo uno de los alimentos que con mayor dificultad adquieren los salvadoreños debido a su alto costo, incluso deben economizar al momento de comprarla. Y mayormente la carne, como ve, está cara. Antes la comprábamos a 3 centavos. Ahora vale 4.50 la libra. Cuando como carne, nomás como un pedacito de pescado y no como mucho también. Un pedacito de pollo, una piernita de pollo, de todo. Economizo yo. El BCR detalla que la inflación en agosto fue de 1.2%, reducida en gran medida por las políticas económicas del Ejecutivo. Los comerciantes del Mercado Central de Santa Tecla afirman que los precios de muchos productos han bajado, lo que les permite dar más cantidad a sus clientes. Aquí hay 30 tomates por un dólar, este pequeño. Del grande estamos dando 12 por el dólar. Y la papa grande estamos dando 4 libras de papa por 2 dólares. Le salen a 2 libras por el dólar. El chile estoy dando 5 chiles por un dólar. Y cebollas, 4 cebollas grandes por el dólar. 4 cebollas por el dólar. Y 5 de la mediana. Sin embargo, hay algunos alimentos cuyos precios continúan elevándose, como en el caso de las frutas. Por lo menos el kiwi estaba para darlo a 3 por el dólar. Hay que darlo a 2 o 2 por 1,25. La mandarina a 2 por el dólar. Y esa para darle a 3 por 2. Y viene más grandecita a 3 por. La uva, por lo menos, ahorita la estoy pagando a la verde, a 60. La caja. Hay que darla a 4. Antes la damos a 3, a 3.50. Ahorita nosotros queremos vender fresa, pero no podemos comprarlo porque es muy caro. La java está a 100 dólares. El Banco Central de Reserva también detalla que El Salvador se encuentra entre los países con menores niveles de inflación anual en combustibles y lubricantes hasta agosto de 2024, solo atrás de Suecia y Estados Unidos. Este es un reporte de Fernando Morales. Y al menos 14 productos presentan una reducción de precio en los agromercados. Estos ya suman 50 a nivel nacional. Es la primera vez que vengo por acá y voy a ver comprar los precios porque vengo de lejos. Viajó desde Talnique La Libertad al agromercado en el Parque Daniel Hernández en Santa Tecla. Con cuatro bolsas llenas de productos, emprendió su viaje a su destino. Está más cómodo, está más cómodo porque la zanahoria en otro lugar está bien carita. Y yo le compré un poco más cómodo. Ella, como otras personas que desde las 6 de la mañana iniciaron con sus compras, se encontraron con productos más baratos. Por un dólar, ahora se dan cinco chiles y antes eran cuatro, al igual que el whisky. Mientras que la lechuga grande bajó 15 centavos y ahora se compra a 50 centavos. La mediana está a 40 centavos y la pequeña a 20 centavos. Digamos, el tomate lo tenemos de tres precios. De 20 por el dólar, de a 14 el grande por el dólar y 24 por el dólar. Tenemos lo que es la papaya, tenemos lo que es piña de 2, de 2.25. Tenemos lo que es manzana, gala, 5 por el dólar. La manzana verde, 3 por el dólar. Los lácteos también son parte de los productos que se pueden adquirir en este lugar, así como el cartón de huevos. Los lácteos, el queso duro, blandito, morolique, le tengo la libra a 3.75, la media se la tengo a 2. La crema pura de botellas se la tengo a 2.25 y la media a 1.25. Le tengo queso fresco de chalate, se lo tengo a 3 dólares. Le tengo el quesillo especial para pupusita, el que hila, se lo tengo a 2 dólares. Tenemos los huevos medianos a 4.50 y también traemos huevo grande a 4.75 y el extra a 5 dólares. Son al menos 14 productos que han presentado una reducción en los costos en los agromercados. Lugar que muchos visitan. La verdad que sí, vale la pena, porque la cantidad que dan aquí por el precio que valen las cosas es bien. Entonces, un siente el deseo de venir porque vale la pena, de verdad. No es un gran ahorro que uno tiene. Todos los tomates están bien cómodos, el oroco. Yo lo que llevo nada más oroco, cebolla, pero todo está muy cómodo. Están súper buenos. También le da un montón que llevo por 8.50. ¿Qué es lo que llevan por 8.50? Llevo repollo, tomate, cebolla. Lejote, papas, chile verde, todo eso llevo y zanahoria. Seis agromercados se han habilitado a nivel nacional. En el Congo, Santa Ana, Zaragoza, La Libertad, San Rafael, Cedros, Cuscatlán, El Triunfo, Usulután, Apastepeque, en San Vicente y en Ciudad Barrios, en San Miguel. Mientras que el de San Marcos ahora está ubicado a un costado del Parque Joya de Esperanza y Paz. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.